Maestro vecino es un asesino Machado de sangre no puede ser Nuestra vecina es una psicotata Tiene una escopeta en el guapo de ropa Si te lo encuentras Te va a dar la paridad Desacido de ella De tu vecina Muchas gracias Gracias Pelomilla Eso fue vecino psicólico Vecino psicólico de Don Fitz En vivo es el repa de Lomas Gracias 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 Gracias